Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Manchacentu Televisión Alcázar de San Juan. Este fin de semana en nuestra ciudad ha tenido lugar el Congreso del Bienestar y el Humor en su quinta edición, un congreso que organiza la cadena SER. Comenzaba el viernes con una jornada inaugural en el Teatro Emilio Gavira y han proseguido a lo largo del fin de semana con sesiones en el propio teatro, excursiones y visitas a lugares emblemáticos. Con personas llegadas de distintos lugares de la geografía española, este evento se ha convertido en el pistoletazo de salida de la temporada turística en Alcázar. Lo estábamos hablando, quizás por la inauguración de la temporada turística en Alcázar de San Juan, estamos especialmente contentos porque las previsiones nos han desbordado. Tenemos, ya lo estáis viendo, congresistas de todo el país, especialmente del norte de España, han venido también a visitarnos desde Andorra incluso. Son en torno a 180 las personas que han comprado el pack con excursión además para ir a Campo de Criptán, a Alcázar de San Juan y a la denominación de origen La Mancha, a los vinos. Y no hemos podido acoger a más gente en Alcázar de San Juan básicamente porque hemos agotado todas las plazas de hotel. El Congreso del Bienestar y el Humor lo organiza la cadena SER y cuenta con el apoyo de las instituciones regionales y provinciales. Siempre envueltos en torno al humor y desde la Diputación Provincial, desde el año 2017, llevamos apostando por este tipo de eventos porque entendemos que marida muy bien con nuestra apuesta y nuestra estrategia en materia de turismo. En este caso, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, desde nuestro Gobierno regional, desde luego apoyando estas iniciativas que vienen a sumarse a todas las políticas de impulso en el turismo que venimos haciendo. Es esta la quinta edición de este Congreso y ya lo han convertido en un reclamo turístico de la ciudad, decía la alcaldesa. Llevamos ya varios años haciendo estos foros y se han convertido en un reclamo turístico que hace que lleguen a nuestra ciudad este fin de semana, el fin de semana en el que se celebran, numerosos visitantes que no nos conocían. Conocernos de la mano de los foros de la serie, hacerlo, por ejemplo, en esta edición, de manera simpática, relacionado con el humor, pues siempre es una buena cosa. Yo estoy convencida, y lo digo en muchas ocasiones, que lo que mejor funciona es el turismo de sensaciones cuando volvemos a nuestro lugar de origen después de haber conocido algún destino, lo que recordamos es cómo nos han tratado. Por eso espero y deseo, efectivamente, que en Alcazar sean muy bien tratados, que reconozcan en nosotros a todos y cada uno de los personajes de la obra universal del Quijote y, sobre todo, que se sientan bien acogidos para que ellos mismos se conviertan, a su vez, en un promotor de nuestra ciudad, Alcazar de San Juan. Tras las palabras inaugurales, llegaba la primera de las sesiones con Raúl Pérez y Ana Morgade, que debatían sobre ética y estética. La apariencia física como una carta de presentación, un diálogo moderado por Javier Coronas. Vas con él o con ella y dices, yo soy consciente de que él o ella es muchísimo más guapa que yo o más guapo. Ana. Hombre, a ver, yo en general tengo que decir que, o sea, soy partidaria de la estética, pero también soy humilde con la estética. Yo, cuando un señor es así como extremadamente, una cosa así como hercúlea, a mí como que me atufa, me pone nerviosa. Sí, cuando un hombre está demasiado bueno, me pone nerviosa, me da, qué sé yo, y digo, mira, para otra, ¿sabes? Lo dejo pasar. Se me hace mucha plancha. O sea, eres una ONG estética. Sí, se me hace mucho lío. Y luego me pasa un poco también, por ejemplo, que cuando los hombres están muy musculados, me da como cosita, porque pienso, a ver si me apoyo y le rompo algo. Como que hay una cosa que lo tienen muy por fuera. Y están como tan secos que digo, que esto es como dormir encima de una tabla de esas de, ¿sabes? De los pueblos de fregar la ropa. Vamos a ver, por estadística, en mi caso yo solo he tenido dos parejas. ¿Cómo que por estadística? O sea, por estadística te voy a argumentar. Digo, teniendo solo dos parejas, no puedo saber realmente si... Para mí son pibones las dos. Las dos han sido pibones. Una es guapa y la otra muy guapa. Digo, ¿cuál estás ahora? Solo te voy a decir una cosa. Tienes agua, si quieres, ¿eh? No tenía que haberla dejado. No, pero es verdad que no me ha pasado esto. Porque además, es que en mi caso, al no ser una persona muy guapa, tampoco, no atraigo a ese... Yo creo que no se atraen estos dos, o sea, los géneros muy guapos se atraen entre sí. No verás a gente muy guapa o muy, muy, muy esbelta saliendo con gente muy fea, salvo que seas futbolista. Por las tablas del Emilio Gavira siguieron desfilando cómicos como Jesús Arenas, Raúl Cimas, Elena Rivera, Marta Azas, Javier Veiga o Luis Alegre en las distintas sesiones organizadas entre el sábado y el domingo. Yo he oído Atenas. Qué porquería, macho. Pero, Javier, desarrolla, desarrolla. Joder, está todo destruido, tío. Parece eso la Comunidad de Madrid, o sea... Yo suelo decir a un Atenano. Atenano, Atenano. Un Atenano, se llaman Atenanos. Atenanos. Atenanos y Atenanas, dependiendo del seso que tengas. Y Atenanitos. Los que tienen poco seso, Atenano. Los que tienen mucho, Atenana. Es que griego, ¿sabes? No tienen yogur griego allí, ¿sabes? No, es que es una contradicción. Pedí yogur griego. ¿Tenéis yogur griego? Dice, no. Digo, ¿y ese? Dice, ese es de aquí. Digo, pues era griego, ¿no? Muy gilipollas. Los populares han justificado en rueda de prensa, en la sede del Partido Popular en Alcazar de San Juan, la campaña de cartelería llevada a cabo en los centros de salud. La secretaria provincial del Partido Popular, Sonia González, comparecía en la sede del PP en Alcazar para explicar los motivos de la campaña de cartelería llevada a cabo en los centros de salud. Por mi parte, decir que desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, ayer iniciamos una campaña de cartelería en hospitales y centros de salud para hacer ver realmente a la opinión pública, el compromiso antenotario del presidente Paco Núñez de gestionar la sanidad de otra manera y también poner solución a los problemas que padece este sector sanitario. Aquí hicimos en todos los puntos de la región, en todos los puntos de esta provincia de Ciudad Real, en todos los hospitales y centros médicos, había una propuesta del Partido Popular de Paco Núñez, una propuesta en positivo, en la cual el presidente Paco Núñez se comprometía a solucionar y poner solución a los problemas de la sanidad. Hay distintas formas de dedicarse a la vida pública, decía González. Hay distintas formas de dedicarse a la vida pública. Una es la de Paje, que es prometer cosas que nunca se cumplen, y la otra, la de Paco Núñez, la de comprometerse por escrito y además antenotario para trasladar a los ciudadanos que hay un compromiso serio en solucionar los problemas de la sanidad. Y es que a Castilla-La Mancha le va cada vez peor, aseguraba la dirigente popular, liderando todos los rankings negativos en sanidad. Está dando como resultado extraordinario datos negativos en listas de espera. Son los mayores de España. Hay un general colapso de la atención primaria en el que los profesionales sanitarios de la región son los únicos del país que no han recuperado la carrera profesional sanitaria a pesar de la promesa de Emiliano García Paje desde hace ocho años. Los profesionales sanitarios llevan ocho años los ocho años que lleva gobernando Emiliano García Paje esperando que cumpla esa promesa de recuperar la carrera profesional sanitaria. ¿Por qué no lo ha hecho en ocho años? Por su parte, el presidente del Partido Popular y candidato a la Alcaldía afirmaba que siguen los encuentros de escucha activa con los ciudadanos. Y lo que nos están trasladando es la desconexión que existe entre el equipo de gobierno y la ciudadanía. Hay un gobierno que está gobernando de espaldas a la ciudad. Prueba de ello es la instalación de la caseta de turismo en la plaza en la que no se ha contado con los vecinos para dicha ubicación que a nuestro entender no creo que sea la más adecuada. No todo es foto, no todo es imagen y no todo es propaganda. Como próximo alcalde de Alcázar de San Juan me gustaría preguntar a la señora alcaldesa que cuándo van a acabar las obras de la plaza de España que cuánto nos va a costar dicha obra y si vamos a tener que terminarla nosotros porque a la vista de la evolución de la obra y los plazos que tenemos me parece que vamos a tener que terminarla nosotros. Alcázar cuenta ya con el mayor centro dedicado a la odontología en nuestra región es el centro catalano. La alcaldesa de Alcázar de San Juan y el consejero de Sanidad han inaugurado el mayor centro de odontología de la región puesto en marcha por Gustavo Catalano con él se pretende que sea el buque insignia del grupo catalano. Este grupo cuenta con 33 clínicas dentales repartidas por las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Madrid. Porque es uno de los centros más importantes de España está entre los 10 más grandes el más grande de Castilla-La Mancha y principalmente a mi pueblo, Alcázar de San Juan con el cual estoy absolutamente comprometido. Rosa Melchor felicitaba a Gustavo Catalano por la puesta en marcha de este proyecto innovador y pionero una apuesta por las últimas tecnologías en los tratamientos dentales y que sitúa a Alcázar de San Juan como referente en este sector confirmando que esta ciudad es el lugar idóneo para consolidar y expandir proyectos empresariales. Para Alcázar de San Juan hoy es un día importante es un día importante porque habéis visto que constantemente estamos intentando transformar la ciudad y esto ayuda muchísimo a esa transformación. Sobre todo quienes somos de Alcázar o de la zona recordamos no hace demasiado tiempo el estado lamentable en el que estaba esta nave una nave que además está muy próxima al hospital por lo tanto es una zona de muchísimo tránsito y fijaros qué forma de transformarla en un lugar moderno, innovador que no solo es una clínica dental, va más allá es también un espacio de formación para quienes dentro de la profesión puedan y quieran hacerlo desde dentro de la región y desde incluso el resto del país o el resto del continente me atrevería a decir por lo tanto es un proyecto muy arriesgado pero yo creo que he hecho con muchísima inteligencia y muchísimo gusto y estoy convencidísima de que va a tener todos los parabienes y todos los éxitos que merece tanto el empresario inversor como la propia ciudad. El consejero de Sanidad por su parte poña en valor la envergadura del proyecto de Gustavo Catalano que se sitúa como uno de los 10 mayores centros de odontología de todo el país destacando que este centro es un centro formativo. Un centro de formación que ha preparado tecnológicamente y que ha preparado para que además aquí las personas que trabajen formen a otras personas que están iniciándose que están haciendo otras cosas pero no se hacen tanto como aquí y sobre todo y muy importante es un centro de formación para la tecnología para la innovación. Empresas de otros lugares sobre todo de otros lugares de España y también de fuera de España que tecnológicamente tienen un avance innovador muy importante van a venir a Alcázar de San Juan van a venir a Castilla-La Mancha a recibir formación del manejo de esa tecnología. Incluso me atrevo a decir conociendo a Gustavo y conociendo lo que quiere ser lo que quiere hacer para nuestra tierra aquí ocurrirán cuestiones innovadoras que seguramente no ocurran en otro lugar de este país. En la inauguración el consejero Jesús Fernández San era preguntado por los carteles que el PP había instalado en los centros de salud. Es que no debemos permitir que las paredes de los centros sanitarios se llenen de propaganda que no les interesa nada a los ciudadanos que no les interesa nada les interesa que hagamos las cosas bien que no haya afrentismo que nos llevemos bien que luchemos por un sistema sanitario digno que vengamos a ver a gente que evoluciona que hace cosas como lo que está haciendo aquí Gustavo Catalano esto es lo que les interesa a los ciudadanos a los ciudadanos no les interesa que nos peleemos y que quitemos los carteles que están poniendo en fin, yo creo que eso no es hacer política no vale todo y lo que les pido al Partido Popular es que hagan una política limpia y que se dejen de carteles y de historias de este tipo porque con eso no avanzamos avanzamos con las personas y en conjunto la sociedad y mirando y dialogando y llegando a acuerdos y a compromisos El consejero de Sanidad terminaba su intervención con la prensa adelantando la fecha de licitación de la ampliación del Hospital Mancha Centro que será el 30 de marzo En la inauguración también estaban la directora gerente del SESCAN Regina Leal el delegado provincial de Sanidad en Ciudad Real Francisco José García junto a Ana Isabel Abengózar teniente de alcalde y diputada regional Patricia Benito concejala de Servicios Sociales y Lucas Salcedo gerente del Mancha Centro en Alcazar de San Juan entre otras autoridades A nuestras chicas la sigue reconociendo es ahora María Paniagua una alcazareña que acaba de recoger la medalla de bronce al mérito deportivo regional María Paniagua Santiago deportista de Alcazar de San Juan recibió la medalla de bronce de Castilla-La Mancha en la categoría de atletismo la joven manchega recibió el trofeo de manos del presidente de la comunidad autónoma que su intervención señaló la importancia del deporte como elemento indicativo de progreso España ha cambiado en muchas cosas gracias al deporte y digo España porque nuestra región es una síntesis perfecta de muchas de las cosas que han pasado aquí no queremos tener la autonomía no para para ser más que nadie evidentemente para no permitir ser menos que nadie para estar en pie de igualdad la joven premiada estuvo acompañada por la teniente de alcalde alcazareña Ana Isabela Bengózar también diputada del Parlamento Regional el acto se desarrollaba en el auditorio Buero Vallejo de Guadalajara donde García Page señaló la importancia del esfuerzo en todas las facetas de la vida todo requiere sacrificio todo hay que pelearlo y cuando no sale una vez otra y si no otra esa es la realidad ese camino de trayectoria es lo que desearía yo para la ciudad de Guadalajara para esta hermosísima provincia y por supuesto para nuestra tierra no se equivoquen nuestra tierra es Castilla-La Mancha pero realmente nuestra tierra es toda España el presidente de las Cortes Pablo Bellido la consejera de Educación Cultura y Deporte Rosa Ana Rodríguez y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha José Julián Garde asistieron a este acto donde entregaron un centenar de reconocimientos a entidades deportistas entrenadores y álbitros por su trayectoria deportiva durante el pasado año 2022 vamos a poner el punto y final a este tiempo de noticias de Mancha haciendo televisión Alcázar de San Juan y vamos a saber la información meteorológica en estos últimos momentos ya del invierno porque mañana será primavera gracias por su atención y hasta mañana ¡Gracias!